El mundo que merecemos, merece un poco de ti Y bueno, nosotras estamos súper interesadas, como usted lo vio, en nuestros números, seguramente usted ya hizo sus cuentas, pero a ver, vámonos ahora sí con el 2020. ¿Qué nos separa según la numerología en este año? Que sí, sí ya se empezaron a sentir los cambios, pero bueno, vamos a ver qué nos dice la numerología. Claro, en primer lugar, lo que nos dice la numerología o en cualquier cosa que escuchemos, tengamos presente que podemos cambiarlo, ¿sí? Nuestra actitud puede cambiar muchas cosas, nuestro pensamiento puede cambiarlo, entonces esto solamente son ideas o son vibraciones que se pueden dar, pero que nosotros lo podemos cambiar con una actitud más positiva, no tiene que pasarnos, pero es una predisposición. Bueno, para el 2020 tenemos, este número 2020 no se da desde hace muchos años, en el 1010, entonces este tipo de energías no se había dado, ¿sí? Es un cambio total y no se va a volver a dar hasta el 3030. Y ya no estaremos en otros cuerpos, en otros cuerpos, o quizás ya hayamos avanzado a otras dimensiones. A lo mejor estaremos en otras dimensiones. Bueno, entonces es muy necesario que estemos conscientes de lo que viene, ¿sí? Ya en el 2019 empezó esta energía, ¿sí? Muchos de nosotros tuvimos dolores de cabeza, el tiempo se va muy rápido, se nos complican las cosas, ¿sí? Y esa es la energía que viene ahorita en el 2020. Suma un cuatro, por lo tanto, es como decíamos hace rato, cuadrado. Es un año hermético, ¿sí? Pero es un año en el que tenemos que poner orden a muchas cosas. Un año en el que tenemos que poner orden a muchas cosas. Claro, en sus estudios numerológicos vemos más a fondo qué año estamos viviendo cada uno de nosotros. Sí, porque es diferente para cada quien. Es diferente para cada quien, ¿sí? Entonces, también eso cuenta. No es lo mismo vivir un año uno personal, que es el año que hay que sembrar, que vivir un año cinco, que es el año que hay que expandernos, que vivir un año nueve, que es el año que tenemos que ver qué dejamos para el año uno, y quitar muchas cosas, y romper, y sacar del clóset, literal todo. Eso ya lo tuvimos que haber hecho. Exactamente, pero bueno, cuando tenemos nuestro año nuevo, nueve. Pero ahorita es que es un año cuatro para todos, entonces es un año que nos va a poner en orden. Entonces, es mejor que nosotros lo hagamos a que la vida nos empuje a hacerlo. Porque te voy a decir algo. La verdad es que poner orden cuesta, y en muchas ocasiones hasta puede llegar a doler el hacer este orden. O pasan situaciones complejas, dolorosas, para que pongas orden, y es donde hablamos de este despertar de la conciencia, ¿no? Oye, hay muchas personas que no saben poner límite, que al final poner orden no quiere decir a lo mejor volverte un gruñón, sino saber poner límites sanos. Eso es sano, eso es sano. A veces nos espantamos cuando algunos extranjeros hablan de una forma o nos tratan de una forma, pero es que saben poner límites, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy sano, saber poner límites, pero eso viene de un valor que nos demos nosotros. Porque si nosotros no nos damos nuestro valor, no sabemos qué bien traemos, para qué somos buenos, no nos damos nuestro valor, los demás no nos los van a dar. Oye, ¿y qué pasa? A mí me surge esta pregunta, seguramente les ha sucedido, que ven un número muy frecuente, y hay quienes, por ejemplo, a mí me dio una época y me sigue pasando del 11, ¿no? Y yo de 11, 11, que empezó como moda y que pide un deseo y no sé qué, pero todo tiene un significado. O hay gente que ve 666 y piensan que es algo súper fatal. A mí me gustaría saber qué relación hay cuando se te van presentando en placas, en el reloj, en cosas, o son nuestros medios. Sí, de todos lados. No, sí, sí nos están hablando de alguna manera. Los ángeles se manifiestan de esa forma también, nos están diciendo algo por el número que se nos… Y el 11, 11 realmente es un despertar para todos, un despertar de la conciencia, en el que nos está recordando que como 11, que es un número maestro, que tenemos que despertar juntos, y es mejor que estemos todos juntos ayudándonos porque estamos compartiendo una vibración. Ahorita nosotros, nuestro campo energético se está compartiendo. Entonces, es mejor que vayamos juntos a ese despertar de conciencia. Y es hermoso que tengan un programa como este, donde se nos dice cómo podemos despertar a esa conciencia. Y es que hace falta ese. Exacto. Y esa era mi siguiente pregunta. A ver, en este 2020, ¿cuál sería la actitud a tomar en comunidad? O sea, hablando ya de todos, ¿cuál es la actitud que tú nos propones tomar según esta numerología del 4? Que si bien es hermético, pero también es de muchos cambios. Claro. Yo creo que debemos empezar a trabajar desde el corazón. Ese no se equivoca. Primero nosotros, escuchar qué nos dice esa vocecita interna, que le llamamos el corazón, pero puede ser como la conciencia, la intuición, y que a veces no le hacemos caso y decimos, no, mejor me voy por el lado que siempre sé, porque ya es un área conocida. No, empieza a ejercitar esta intuición, empieza a despertar tu chacra de la intuición, porque es como un músculo, entre más le des credibilidad, mejor. Cada vez vas a decir, ah, sí, es cierto, mi intuición está bien. Entonces, trabajar desde el corazón para todos, sacar, todavía tenemos tiempo de sacar rencores, cosas que no nos ayudan en nada, que venimos cargando y que solamente nos hacen más difícil el camino, porque las venimos cargando de alguna manera. Entonces, todo eso, apúntenlo en una hoja, véanlo, llórenlo, llórenlo, pongan enfrente a la persona que quieren decirle algo, aunque no esté ya, díganselo, porque la mente no sabe si es la persona o es solamente… Si yo, no es una foto, no sabe si le pegamos a la almohada o le pegamos realmente a la persona, y la mente lo saca. Entonces, hagamos todo eso. O sea, liberación, aunque sea un 4 y este 4, es que ¿por dónde libera? ¿por dónde sale? Pues tú haz la liberación. Google, vete 3 o 5 para que salga por algún lado. Y la actitud, ¿no? Yo creo que muy bien lo dice Ana, no porque sea 2020, sea un 4, tú vas así, no, pues es un año cuadrado, difícil, duro. Y ya te mentalizas. Y ya te mentalizas, ya te programas y como dices, la mente no sabe si es real o si es mentira. Lo estás pensando, se va a suceder, así que hay que pensar… Y vibrar bonito, yo siempre digo que… Juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir.